Bueno, maestros, le agradezco por toda esta muestra de Sol de Aguilar, es lo que hay que mantener. En realidad, es uno de los sindicatos más antiguos de Europa, que se fundaron, y sin embargo, se mantuvo fiel y con sus víctimas y sus perseguidores, persecutor, de manera que hay que salir de ese ejemplo. Ya perdonareis que no sea extenso, pero ando mal de garganta y de voz, y es lo que hay que mantener. La base de toda la transformación de Euskadi está en la cosa social. Es la satisfacción colectiva de que se muestra la justicia social que hace el progreso del país. Todo demás viene como añade Urias, pero la base principal de la marcha del progreso del país está en la cosa social.